...en Tietar, hoy también están pendientes del cielo. Aquí todavía no ha llovido, pero nuestro hortelano es muy previsor... ...y tiene que revisar el terreno y cruzar los dedos... ...para que las precipitaciones no sean muy agresivas... ...y arrasen con los cultivos. "...aunque parezca que estoy dando patas al brócoli... ...no, estoy comprobando la tierra... ...que han empezado las primeras lluvias... ...pero me estoy dando cuenta que bueno, la tierra está seca... ...que no está muy mojado... ...pero tenemos que estar alerta... ...porque ponen muchísima agua... ...y en el momento que empieza a diluviar aquí... ...porque ya sabéis, o no llueve o diluvia... ...pues tenemos ya un problema en la huerta". "...la tierra siempre cuando tiene humedad... ...o tiene su estado, se tiene que quedar un poco así... ...si se queda muy apelmazado, muy apelmazado es barro... ...pero se queda así... ...no, sería como decimos aquí en tempero... ...entonces, de momento va bien... ...si llueve mucho más pues... ...se puede hacer barro... ...pero bueno, aquí... ...con estos caballones y la pendiente que tenemos... ...corre muy bien el agua... ...entonces, lo de invierno siempre procuramos... ...sabiendo que llueve mucho... ...ponerlo en los sectores que tenemos con algo de pendiente". "...estamos teniendo mucha sequía... ...pero estamos en el norte de Extremadura... ...una de las zonas más ricas de agua... ...y tampoco nos podemos quejar... ...porque en otros sitios está mucho peor... ...y nosotros si llueve, ya te digo con... ...20, 40 litros, 50 litros... ...marchamos bien... ...pero en la zona de Badajoz y estos sitios... ...pues ahí están deseando que diluvie... ...porque muchas empresas se tienen que venir a cultivar aquí... ...porque es mucha la sequía que tienen allí". "...mira qué brócoli más majo hay ya... ...lo de primavera que ha ido aguantando... ...como todavía no hiela... ...pues eso ya se empieza a ir... ...empieza con el mildium, hongos... ...y nada, nunca llueve a gusto de todos... ...pero la huerta tiene su proceso... ...y huerta de invierno, huerta de verano... ...y huerta de otoño, no huerta todo el año". "...mirad la planta que tenemos aquí... ...acercado, a ver si adivináis lo que es... ...yo voy a ir abriéndolo como un regalo... ...despacito, despacito, para que veáis... ...lo que es, o penséis que, mirad... ...tiene sus hojas... ...cada vez más tierna, más tierna, más tierna... ...con mucho cuidado no romperla... ...y si veis, mirad lo que se está criando aquí... ...mirad, una coliflor... ...mirad cómo está, ya qué aspecto tiene... ...todas estas hojas la están protegiendo ahí... ...irá engordando, engordando, engordando... ...hasta coger un tamaño, pues más o menos... ...un kilo, kilo y medio... ...nosotros intentamos que no sean más... ...porque la gente, las cestas tampoco quiere... ...las quiere muy grandes... ...y luego si está dentro de diez días... ...está para cosechar, pero no la podemos cosechar... ...pues nosotros, hacemos esto... ...quitamos una hoja de las viejas... ...y se la ponemos aquí... ...vale, para cuando llueva que escurra el agua... ...aparte, estas hojas, si os fijáis bien... ...mirad cómo se quedan las gotas... ...se quedan, ahí, mirad, mirad... ...que podían hacer los chubasqueros... ...deportivos de este material... ...yo de esto tengo mucho, eh... ...mirad, aquí queda un puerro del año pasado... ...para que veáis cómo... ...cómo las plantas intentan sobrevivir... ...aquí el año pasado hubo un cultivo de puerro... ...y este habrá quedado por aquí... ...o no sé si alguno se espigó y echó semilla... ...pero tiene pinta de, no sé... ...de ser como de algún hijo de alguno... ...esas nubes que se avistan ahí a lo lejos... ...no me dan buena espina... ...pero bueno, tendrá que llover a gusto de todo... ...y ya solo miro al cielo y digo que llueva... ...lo justito para que no me estropee la cosecha... ...y al que le haga falta que llueva mucho... ...y ya que tengo el puerro aquí en la mano... ...nada, le echaremos a las lentejas... ...y a almorzar... ...bueno, nos vemos el próximo día". Hasta la próxima Guille... ...a ponerse a cubierto... ...que cielo aborregado... ...suelo mojado.